Bueno, estamos en el litoral de Tabasco, estamos como a 25, 30 kilómetros en línea recta de Dos Bocas, de la terminal marítima de Pemex de Dos Bocas y también donde se está construyendo la nueva refinería. Muy cerca de donde se está construyendo la nueva refinería pues tenemos campos petroleros que por suerte tienen mucho potencial, tienen mucho petróleo, tanto en tierra como en aguas de este litoral de Tabasco y de Campeche, aguas que se les llama someras. Estamos aquí en lo que es el control de la perforación de un pozo en el mar. Este litoral de Tabasco tiene mucho potencial, les decía que tenemos suerte, porque los campos que se están explotando nos están resultando muy productivos. No es nada más la suerte, es que ahora se está invirtiendo donde está el petróleo. ¿Saben qué hacían anteriormente? Invertían en el norte, en las aguas profundas, porque no les importaba sacar el petróleo, porque les importaba la entrega de los contratos, como se dice coloquialmente, las tranzas. Ahora toda la inversión se está haciendo en tierra y en aguas someras. Estamos bajando los costos de producción. Ayer estuvimos en un campo en donde nos va a costar extraer un barril. Seis dólares. Se está vendiendo el barril alrededor de 50 dólares. Imagínense la utilidad para la nación. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo, decía, era el petróleo mal administrado. Nosotros estamos administrando bien, de modo que el petróleo, que es del pueblo, que es de la nación, nos va a ayudar a sacar adelante a México. Ya paramos la caída en la producción petrolera, que llevaba 14 años, ya se estabilizó y estamos ya aumentando la producción y vamos para arriba, gracias a los trabajadores petroleros, a los técnicos petroleros y también a las empresas mexicanas, que fueron desplazadas y que ahora se les está llamando para que nos ayuden y que de manera responsable trabajen para Pemex con costos razonables y que cumplan en tiempo y de acuerdo al presupuesto. Esto nos permite garantizar el desarrollo de Pemex, el rescate de Pemex y el rescate de la nación. Pero yo ya hablé mucho, como es un tema que apasiona, por eso me extendí en esta gira por Tabasco y por el litoral del Golfo. Me acompaña el director de Pemex, Octavio Romero Ropesa, que es extraordinario, un hombre trabajador, honesto. Me acompaña la secretaria de Energía, Rocío Onale. Está, Rocío, ocupándose de manera directa de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas para ya no vender petróleo crudo, sino producir en México las gasolinas. Y me acompaña también el almirante Ojeda, secretario de Marina, porque tenemos que cuidar toda esta área, las instalaciones que son de la nación, que no sean vandalizadas, saqueadas, que no haya huachicol aquí en el mar. Entonces, estamos en esta plataforma. Y ahora le doy la palabra, aunque sea muy poco tiempo, pero este hombre es experto, es el ingeniero, el encargado de manejar esta plataforma y de pura casualidad es hasta mi paisano. Es de Macuspana. ¿Por qué no explicas cómo es este proceso? Quiero que sí, con gusto, señor presidente. Nosotros estamos realmente en el piso de perforación de la plataforma Yattriller 1, que tiene una capacidad de carga de 2.200.000 libras y un proceso totalmente automatizado, como usted lo puede ver. Ahora estamos con Yostik, el cual reduce prácticamente lo que son los incidentes y lesiones para el personal y acelera el proceso de la perforación. Esto nos permite tener, para perforar, una longitud de 10.668 metros de profundidad y con la potencia de 6.000 caballos de fuerza en el Malacate. Hace única esta plataforma en su género, por primera ocasión, aquí. Gracias a usted, señor presidente. Nada más, a ver, explica a qué profundidad estamos. Nos encontramos a 72 metros de lo que es el lecho marino. Del lecho marino. 72 metros de altura, aquí donde estamos parados en este momento. Sí, esto es lo que se conoce como aguas someras. Aguas someras. Y de ahí, 6.000 metros. 6.200 metros. 6.200 metros. Correcto. Y la plataforma tiene capacidad para cuántos metros. No ves, 10.668 metros. Y vamos a perforar 6.000 metros. 10.6 kilómetros. Sí, y este, ¿qué se está haciendo ahora? A ver, explica por qué estos tubos. Estos tubos están allí para prepararnos para poder rebajar el cemento que vamos a encontrar en el interior del pozo. Pero ahora, para poder meternos al interior del pozo, se está instalando el conjunto de preventores para que en algún momento, si llegase a manifestarse el pozo con un brote, podamos tener la seguridad de cerrarlo y evitar un descontrol. O sea, tenemos garantizada la seguridad, sobre todo de los trabajadores. Así es. ¿Y cuánto, paisano, consideras que nos va a producir este pozo? Este pozo está, para que más o menos nos alcance una producción de 9.000 barriles diarios. ¿9.000? 9.000 barriles diarios. 9.000 barriles diarios. Bueno, ahí le dejamos de tarea. 9.000 barriles diarios por 50 dólares el barril. Este es un pozo en el litoral de Tabasco. Estoy optimista. Vamos a lograr la transformación de México y vamos a rescatar a Pemex y vamos a rescatar nuestro pueblo. Una postdata. Ya grabamos un video aquí en la plataforma, pero omití dos cosas. Ya ven que no hay guión. Todo es lo que sale de la cabeza y del corazón. Es espontáneo. Quiero informar algo que también considero relevante. Estas plataformas ya las está contratando Pemex. Pemex está comprando estas plataformas. Siete plataformas. Este año, estas plataformas marinas. Esta, por ejemplo, es la primera que se instala en el gobierno nuestro y se hizo en Pampico. Y son empresas 100% mexicanas. La tecnología mexicana. Los trabajadores mexicanos. Y lo otro que quería comentarles es que no podría funcionar esta estrategia de rescate a Pemex sin el apoyo del gobernador de Tabasco, de Adán. Porque estamos en el litoral de Tabasco. Decía yo, 30 kilómetros para allá. Y están los bocas. Línea recta. Miren cuántas plataformas. Allá, en el fondo una. Allá, allá, allá. Muy en el fondo. Esta otra. Allá otra. 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 Allá también. Y en línea recta la terminal marítima de Los Bocas y donde se está construyendo la refinería. Muchas gracias, Adán. Mucho apoyo. Muchas gracias a los trabajadores petroleros, a los ingenieros. Vamos adelante al rescate de Pemex y al rescate de la Nación. Gracias. Gracias.